En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El autodenominado Proceso Opositor Monteverde brindó una conferencia de prensa este lunes 2 de octubre en la que se pronunció por el cierre de los Centros de Educación Superior y asegurando que existen avances dentro de la oposición nicaragüense. Monteverde anunció que el fin de semana sostuvo encuentros con seis plataformas e iniciativas de oposición en Miami, Florida. En el comunicado leído en una conferencia de prensa, Monteverde destaca que entre los acuerdos están el compromiso a realizar acciones conjuntas. En las últimas 24 horas, la dictadura sandinista secuestró a tres sacerdotes católicos. El último en ser secuestrado es el padre Cristóbal Gadea, de 40 años, de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de El Coajinotega. Según fuentes extraoficiales, fue sacado con engaños de la casa cural a las 10 de la noche del domingo. No fue golpeado, indican testigos. El régimen sandinista continúa su arremetida contra el partido Yátama. Luego de secuestrar al diputado Brooklyn Rivera, también detuvo a la diputada suplente ante el parlamento sandinista Nancy Enríquez James, según denunciaron familiares. Dios tiene el control, exijo libertad y exijo respeto a su integridad física y que se respeten sus derechos humanos, dijo su hija en redes sociales. Según declaraciones que brindó Lisa Francis Enríquez a 100% Noticias, la policía se la llevó con mentiras a una entrevista con un jefe policial. Una familia nicaragüense se ha visto sumida en una terrible tragedia como resultado de un devastador incendio que tuvo lugar en la discoteca Fonda Milagrosa de Murcia, España, a las 6 de la mañana hora local del pasado domingo. Esta familia, originalmente procedente de Chinandega, residía en territorio español en los últimos 15 años. De acuerdo con informes locales, la celebración de los 30 años de Erick Hernández, un nicaragüense, estaba en curso en el momento del incendio. Y en el ámbito internacional, cinco cardenales conservadores enviaron una carta al Papa Francisco en la que pusieron de manifiesto su preocupación por asuntos que van a tratar en la primera fase de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que arranca este miércoles. El Vaticano ha hecho público este mismo lunes las respuestas del pontífice a través de la web del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a cuestiones relacionadas sobre la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, la ordenación sacerdotal de la mujer y el arrepentimiento como condición necesaria para la absolución sacramental. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José, por tu resumen. El viernes, Estados Unidos informó que prohibió la entrada a este país a 100 funcionarios municipales vinculados a la dictadura. Sobre todo, cada uno de ellos involucrado en represión a la sociedad civil, según informó el secretario de Estado, Anthony Blinken, en este tuit que ustedes van a ver en pantalla. Dice, el Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 100 funcionarios que restringen los derechos humanos de los nicaragüenses y socavan la democracia. Seguimos pidiendo al régimen que libere incondicional e inmediatamente al obispo Rolando Álvarez y a todos los detenidos injustamente. Blinken justificó esta nueva ronda de sanciones por el cierre de la Universidad Centroamericana y de la Escuela de Negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Esto fue decretado por la dictadura la semana pasada. Blinken también aprovechó, como ustedes ven, para pedir la liberación del obispo Álvarez y afirmó que Estados Unidos sigue trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de las personas que socavan la democracia en Nicaragua. Déjenme decirles que yo debo reconocer que Estados Unidos es el país que más sanciones ha impuesto al régimen de Ortega y de Murillo, pero como mirábamos y escuchábamos los que tuvieron el interés de hacerlo en el foro de la semana pasada promovido por expediente abierto y en el sorbo que hizo José Cardoza este fin de semana que está en nuestro canal de YouTube. Pueden verlo también. Las sanciones no sirven para derrocar a ninguna dictadura. Sirven para tratar de reencauzar a la democracia en los países que han sido arrebatados los derechos humanos y las libertades públicas. Pero déjenme decirles que quitarle la visa a 100 funcionarios municipales, sin saber quiénes son, no sabemos ni quiénes son, pues pareciera un piquete de zancudo a un oso que está alegremente caminando por un bosque y destrozando todo lo que se encuentra enfrente. De nuevo, reconozco que es el país 100, alrededor de 100 desvisados. Entiendo que según lo que se dijo la semana pasada, por lo menos son mil personas las que han perdido su derecho a entrar a Estados Unidos, pero déjenme decirles que eso no genera ni que se reencauce la democracia, ni que se cambie de rumbo, ni que se reflexione sobre lo que se está haciendo. Ahora, si esa es la respuesta al robo de la UCI y al Incae, déjenme decirles que es un chiste realmente. Perdónenme, pero es un chiste realmente. Por otro lado, el mismo viernes, mientras se anunciaba desde acá esta acción que seguramente ha puesto a temblar a Ortega y a Murillo y a los 100 funcionarios municipales y sus familias. Ortega se desquita de uno de sus servidores más fieles en el Caribe, Brooklyn Rivera. Brooklyn es reconocido en el Caribe, quieras o no, como uno de los líderes más representativos que hay. Hay gente que le puede caer bien, hay gente que le puede caer más Brooklyn, pero se conoció que fue secuestrado después de que entró al país por la nación indígena de la Mosquitia. Recuérdese que este caribeño de 71 años estuvo participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y ahí habló lo que pasa en Nicaragua. Estas son imágenes cuando están llegando los guardias sandinistas a traerlo, y después vimos las imágenes ya esposado en lo que se presume es una patrulla de la guardia. Esta es la imagen. Yo no me alegro por nada, a ver, yo no me alegro por ningún nicaragüense que es perseguido por la dictadura ni que es secuestrado por la dictadura. Estas son imágenes de las radioemisoras que también fueron ocupadas por la guardia sandinista, en las radios de Iátama. Pero déjenme decirles que Brooklyn Rivera hasta hace poco votaba a favor de que Lumberto Campbell fuera magistrado del Consejo Supremo Electoral de la dictadura. A ver, de nuevo, no celebro lo que pasa, pero tampoco voy a ser ciego y voy a decir que Brooklyn es ahora un opositor que es perseguido por la dictadura. Entra dentro de los presos políticos, por supuesto, porque su actuar últimamente parece que ha estado fuera del marco de lo que la dictadura ve como correcto dentro de su cuadro rayado y entonces ahora ha remetido en contra de él. Pero Brooklyn Rivera ha sido un instrumento del Frente Sandinista desde hace tiempo a través de Iátama, o Iátama a través de Brooklyn y Brooklyn prestándose para diversas fechorías. Eso hay que decirlo. Una cosa no quita lo otro. Hay que decirlo. Pero de ahí a que sea Ortega el gran juzgador, pues entonces hay una diferencia. Y yo sigo diciendo, si alguien ha cometido delitos anteriormente, de los años 80, en los 90, y están pendientes, no es Ortega el que tiene que juzgarlos. No es Ortega el que tiene que ponerlos como en un paredón y fusilarlos, porque el primero que debería estar en el paredón es Ortega. Y Murillo y todos sus secuaces. Pero, lógicamente, que esto está dentro de una ola de represión y de desquite y de venganza para aquellos que deciden que no van a seguir sirviendo de manera perruna a las órdenes de la dictadura. Dígame añadir que la escucho. Ah, bueno. En las redes sociales de la dictadura dicen que Brooklyn ha traicionado a sus ancestros, a su pueblo, a su origen afrodescendiente y ha promovido, ha sido parte de la promoción de un golpe de Estado. Es lo que dicen los sapos y sus altoparlantes a través de los diferentes medios de comunicación. De nuevo, el hecho de que Brooklyn Rivera se haya prestado para ser objeto y herramienta del régimen para diversas cosas, entre ellos, entre ellas, entre ellas, la toma de tierra allá en las zonas del Caribe, ahora lo están poniendo a él como el cabecilla de gente que se toma tierras cuando en realidad la dictadura ha estado hasta hace poco en una mancuerna, no una mancuerna porque es tal el el totalitarismo de la dictadura que una mancuerna es cuando estás trabajando de tú a tú. Aquí son órdenes y vos tenés que obedecerlo. Punto. Una mancuerna es cuando te ponen de acuerdo vamos a hacer tal cosa, vamos a tomarnos tal finca. No, anda a tomarte tal finca. ¿Y por qué? Porque yo te lo ordeno. Punto. Entonces, de hecho, Rivera ya había sido destituido como diputado en el pasado, nunca se le juzgó, nunca se supo qué pasó después de que fue destituido, desaforado. Entonces, yo digo esto porque hay que repudiar las acciones en contra de los nicaragüenses cualquiera que sea este sin dejar de mencionar la manera en la que han estado sirviéndole al régimen. en ese sentido. Pero no solamente fue Rivera, también Nancy Enríquez, que es diputada suplente, es decir, es la que sustituye a Rivera en el parlamento por sí, también ha sido secuestrada. Parece que fue llevada con engaño o fue llamada con engaño a una estación policial y bueno, su hija ha denunciado que ha sido secuestrada. Pero veamos cómo este es la este es el mensaje que Liz Francis Enríquez, la hija de Nancy Enríquez, puso en su Facebook. Dios tiene el control, exijo libertad y exijo respeto a su integridad física, que se respeten sus derechos humanos. Primero de octubre, la guardia orteguista, secuestrado y encarcelado a mi madre, Nancy Elizabeth Enríquez James, diputada regional y presidenta representante del partido indígena Yatama. Eso es lo que compartió en su Facebook. Veamos parte del comunicado del partido Yatama en relación a Brooklyn Rivera. Dicen que consideramos que la detención es un acto injusto, que viola los principios fundamentales de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y asociación. Nos preocupa profundamente su bienestar y exigimos su liberación inmediata e incondicional. más abajo dice también que los pueblos indígenas y afrodescendientes han sufrido procesos de persecución, cárcel y exilio desde los años 80 en donde sus líderes políticos han sido víctimas de constantes atropellos, represión y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y políticos a tal punto de privarles de sus vidas por diferencias ideológicas así como la destrucción del patrimonio cultural e infraestructuras en el pasado. En consecuencia exigen la liberación inmediata del líder de los pueblos indígenas y diputado ante la asamblea Brooklyn Rivera. Después más abajo entre las otras exigencias está la de desocupar inmediatamente la toma policial e ilegal y la reanudación de la radio emisora comunitaria en Bilwi Iguaspá en la radio de Yátama en Río Coco para permitir la comunicación social de los pueblos indígenas es parte de ese comunicado que dieron a conocer al informar sobre el secuestro de Brooklyn Rivera y ahora también la diputada suplente Nancy Enríquez. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció de esta manera sobre este hecho el hecho de Brooklyn Rivera vamos a ver rechazamos la detención que consideramos arbitraria del líder Mízkitu Brooklyn Rivera la toma de la Casa Verde y la suspensión de la radio comunitaria Yapi Tasba Vila Bicra es decir la radio de Yátama la diversidad política y la expresión de opiniones críticas son el cimiento de la democracia es lo que dice el comunicado también el enlace continental de mujeres indígenas emitió un comunicado al enterarse del secuestro de la diputada suplente de Yátama Nancy Enríquez James dice lo siguiente en la parte electoral exigimos el cese de la persecución política criminalización de líderes sociales en especial aquellos del movimiento indígena que están luchando por la democracia y los territorios el reconocimiento de sus derechos colectivos y denunciando ante las instancias internacionales la vulneración de derechos de la población por parte del régimen de Ortega demandamos la liberación inmediata y el respeto irrestricto de los derechos humanos tanto individuales como colectivos de nuestra hermana Nancy Enríquez James y de Brooklyn Rivera Bryan y que retornen íntegramente sanos a sus hogares y funciones es lo que dice el comunicado del enlace continental de mujeres indígenas de las Américas dice Yadel Morazán en un tuit en un chat que nos está un super chat que nos está enviando no te preocupes Luis que goza de inmunidad y el respaldo de los demás diputados juntos junto al que compartía votaciones legislativas entiendo que hay un tanto de ironía en lo que dice ya darle de nuevo su super chat no te preocupes Luis que goza de inmunidad y el respaldo de los demás diputados junto a quienes compartía votaciones legislativas si hay mucha ironía en su mensaje porque definitivamente nada de eso vale cuando hay una dictadura que dice estás listo no hay proceso de desaforación o sea tenés que por lo menos cumplir con la formalidad por lo menos pero como se trata de una dictadura no fue desaforado y fue reelecto debió haberse dado un proceso de desafuero en el parlamento porcino pero ni eso cumple es lo que hablábamos el viernes pasado en relación a las leyes que la dictadura aprueba leyes entre comillas y ni siquiera es capaz de respetar ese mismo marco jurídico se los pasa llevando porque así es la dictadura definitivamente recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se dé su retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock ahí encuentra usted una atención esmerada en el 281-888-5184 está la persona que le va a atender para que lo apunten y lo estén esperando hagan su cita en la 6809 Chimmy Rock en Just Roots Color Bar Monseñor Silvio José Báez este fin de semana en su homilía recordó al profeta Ezequiel Ezequiel estaba en el exilio y cuando hablaba a su pueblo lo animaba lo animaba para que no perdiera la esperanza a pesar de las dificultades que atravesaban por estar lejos de su tierra la esperanza de que hay un cambio personal y en los pueblos no se debe perder nunca escuchemos al obispo auxiliar de Managua Ezequiel está hablando a todo un pueblo no solo a cada israelita en lo personal hablaba no solo de la posibilidad del cambio personal sino también de la posibilidad del cambio del pueblo y de la transformación de su historia el profeta se esforzaba en el exilio en levantar la moral de un pueblo sumido en la desesperanza y resignado a seguir arrastrando las consecuencias negativas del pasado su enseñanza sigue siendo válida hoy la historia no está escrita para siempre no hay determinismos que la condicionen en modo fatalista lo peor que le puede ocurrir a los pueblos es acostumbrarse a situaciones inhumanas que sin darnos cuenta se llegan a asumir como normales agrega que el pasado de los pueblos no se puede cambiar pero se puede superar y se puede mejorar todo depende de nosotros y del pueblo lógicamente un pueblo no puede resignarse a prolongar indefinidamente su misma historia es verdad que el pasado no se puede borrar pero si se puede siempre superar y mejorar añadió Monseñor Silvio José Báez que los pueblos no pueden ser marioneta de los poderosos de turno siempre deben de buscar su libertad los pueblos no pueden ser marionetas de los poderosos de turno ni deben conformarse con repetir una y otra vez los mismos errores del pasado el futuro de un pueblo no está escrito de antemano a veces el futuro de los pueblos es incierto hay cansancios errores intentos fallidos luchas inútiles y decepciones podemos llegar incluso a pensar que ya no hay solución y que no nos queda otra opción que acomodarnos y acostumbrarnos al sometimiento al silencio temeroso al despojo de nuestra dignidad y de nuestros bienes no no lo permitamos no lleguemos nunca a creer que ya no hay nada que hacer no hay que desanimarse efectivamente hay que tener esperanza añade con fuerza y con insistencia que lo peor que le puede pasar a un pueblo es acostumbrarse a estar oprimido porque Dios no está de acuerdo con eso Dios está esperando que los pueblos reaccionen y que busquen la salida a las crisis que los agobian lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es acostumbrarse a ser oprimido a ser víctima a ser despojado de su dignidad Dios está de parte de los pueblos sufridos que luchan por liberarse y que no se resignan en Bolivia en el 2015 el Papa Francisco dijo estas inolvidables palabras el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes las grandes potencias y las élites está fundamentalmente en manos de los pueblos en su capacidad de organizarse palabras de esperanza palabras que nos alientan siempre de parte del Obispo Auxiliar del Arquidiocese de Managua Monseñor Silvio José Báez lo peor que le puede pasar a un pueblo es acostumbrarse a estar oprimido no podemos no debemos no nos permitamos eso no nos permitamos nunca aceptarnos como esclavos no nos permitamos nunca aceptarnos como sumisos no nos permitamos nunca aceptarnos como derrotados como doblegados los nicaragüenses y nuestro país no nació para ser esclavos no nacimos para ser esclavos nacimos para ser libres y luchamos todos los días para recuperar nuestra libertad grandes palabras del Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez mientras eso ocurría el secuestro de la dictadura en esa cruzada satánica que tienen contra la iglesia de la iglesia católica continuaba en las últimas 24 horas la dictadura ha secuestrado a por lo menos tres sacerdotes católicos el último es el que está en pantalla Cristóbal Gadea de 40 años de la iglesia Nuestra Señora de la Merced del Cuá antes el domingo los sacerdotes Julio Ricardo Norori e Iván Centeno ambos de la diócesis de Estelí fueron secuestrados por civiles según denunciaron fuentes extraoficiales Norori es sacerdote de la parroquia San Juan Evangelista de San Juan de Río Coco en Madrid mientras que Centeno es el cura de la parroquia Inmaculada Concepción de María en Jalapa Nueva Segovia estamos hablando de que hasta ahora por lo menos 11 sacerdotes católicos se encuentran tras las rejas muchos de ellos sin que la dictadura brinde información de donde se encuentran su estado de salud y no se puede dejar de mencionar que ahí está entre los secuestrados Monseñor Rolando José Álvarez obispo de Matagalpa sentenciado a más de 26 años de prisión por la dictadura del pervertido del Carmen Daniel Ortega y la trepadora política vocera de la dictadura Rosario Murillo y aquí está el tweet que el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez compartió a propósito de los secuestros indicando que es importante que la iglesia católica en el mundo siga orando por lo que pasa en Nicaragua pero también hay que alzar la voz ¿no? hay que alzar la voz veamos el tweet de Monseñor Silvio José Báez tres sacerdotes más arrestados esta noche por la dictadura sandinista de Daniel Ortega continúa la feroz persecución contra la iglesia católica pido a la iglesia en el mundo entero sus oraciones por Nicaragua y por la nuestra iglesia perseguida escribió el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua noche de cuchillos largos ayer nuevamente sacerdotes perseguidos secuestrados privados de su libertad por órdenes de un par de criminales que no encuentran saciedad este par de sátrapas no encuentran saciedad y siguen en su cruzada endemoniada en contra de la iglesia católica nicaragüense mientras tanto ay 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 doña Díker mientras esto ocurre mientras los sacerdotes cristóbal gadea julio ricardo nodori e iván centeno han sido secuestrados estos tres eh curas que han perdido su libertad por órdenes de los tiranos del carmen mientras eso ocurre el obispo de león Sócrates René Sándigo va a viajar o va viajando al sínodo a la decimasexta asamblea general ordinaria del sínodo de obispos se va a encontrar con el papa aquí está la lista de participantes de la decimosexta asamblea general ordinaria del sínodo de obispos y ahí está en el caso de Nicaragua y hasta arriba ustedes lo ven Monseñor Sócrates René Sándigo Girón obispo de león y esto es sumamente representativo porque hay una señal clara de la cercanía que hay entre este obispo y la dictadura sandinista ¿por qué digo esto? porque si hay una cosa a la que le tienen terror hoy mismo los curas nicaragüenses es a salir del país los que están dentro tienen miedo de que los lleguen a secuestrar en cualquier momento ese es un miedo ese es un terror que ha infundido la dictadura por el actuar que ha tenido durante los últimos años y meses particularmente en contra de las diversas diócesis del país en donde además de prohibir las procesiones excepto la de Managua y la de León por la capacidad de diálogo que tienen el cardenal Brenes y el obispo sándigo en el resto del país las procesiones han sido prohibidas pero no solamente eso han sido secuestrados curas han sido desnacionalizados o mejor dicho desterrados hay desnacionalizados dentro de los 317 de la lista que Ortega ordenó a sus verdugos en el poder judicial pero hay otros curas que han llegado a la línea aérea o han recibido de la línea aérea la información de que no pueden volver a Nicaragua porque la dictadura así lo ha ordenado y por tanto hay una cantidad de curas de sacerdotes de religiosos de religiosas que han sido impedidos de volver a Nicaragua y por tanto han sido desterrados de facto por el régimen de los guarangos Ortega y Murillo y resulta pues que sándigo es el delegado para que vaya a esta decimosecta sesión o reunión o asamblea del sinodio obispo se va a reunir con el Papa Francisco y él no tiene problema ni de salir ni de entrar ¿hay alguna cosa que le genere a usted duda de la cercanía que hay entre el obispo sándigo y la dictadura? yo creo que esta es una evidencia clara de que las cosas marchan muy bien que hay llamadas constantes seguro entre sándigo y hace cínica porque no va a hablar con Ortega habla con hace cínica y entonces él se siente plácido reconfortado no tiene miedo no hay por qué alarmarse no no come ansiedades sándigo porque simplemente está muy bien con la dictadura escucho bueno puede ser y eso hay que verlo hasta que el sinodo comienza el miércoles está en la lista no sé está en la lista si está en la lista es porque está supuesto a participar que si va a viajar o no va a viajar si va viajando o no eso lo desconozco hasta este momento por eso dije que es algo preliminar pero si participa o no lo sabremos en los próximos días si lo hace y vuelve a Nicaragua alegremente se aterriza en Nicaragua alegremente pues habrá una señal inequívoca de que las relaciones están en ebullición en su mejor momento en en época de luna de miel como cuando los novios están recién empezando y está el mariposal en el estómago así mismo de la emoción que hay en ese sentido vamos a ver qué pasa con con esta información que de nuevo pónganme la la lista perdón en la portada de los participantes esto es oficial no es un invento aquí está por Nicaragua debo entender yo verdad que soy un tanto ignorante en ese sentido eso que está dice su eminencia reverendísima creo que yo iba a decir su eminencia reverendísima monseñor Sócrates René Sándigo Véscobo de León obispo de León es lo que yo entiendo pónganme la portada doña Nicaragua del documento esto ha sido publicado oficialmente lista de participantes y el la agenda que hay programada para la decimosexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos sí señor así está la cosa vamos a ver qué pasa y si no va el obispo Sándigo irá el cardenal o sea vamos a ver qué pasa mientras tanto los secuestros están a la orden del día vamos a ver que estoy aquí vamos a ver recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler ahí tiene usted al doctor Maxwell Cárdenas y su equipo que lo esperan para que sonría plena y orgullosamente limpieza dental extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes ortodoncias y todo lo que necesite para que su sonrisa esté sana esté saludable 105 00 West Flagler 305 223 7766 es el teléfono márquenle para que lo estén esperando y usted sea atendido como se lo merece hoy nos enteramos ya oficialmente no, no del domingo que había desde el sábado se conoció que diversas plataformas opositoras estaban reunidas acá en Miami póngame por favor el comunicado de Monte Verde que dice que quienes estaban que es lo que se dio el sábado es la nota de prensa que dice que seis entidades entre ellas Conexión NECA USA espacio de diálogo la iniciativa por el cambio Monte Verde plataforma unidad democrática PUDE y la vocería de la unidad se reunieron el primero de octubre en acá en Miami había una incomodidad del tranque de Miami porque se reunieron y parece que según ellos estaban de manera clandestina pero debo decir yo que las reuniones políticas se hacen en privado ¿no? y después se informa como se ha informado posteriormente es lo que yo entiendo no se dice antes ni se dice intermedio se dice una vez que se han reunido las partes y uno sale a decir nos reunimos aquí estamos había una queja de parte de Milton González que hizo una transmisión en vivo desde el hotel en el que estaban reunidos y hoy se ha conocido ya en detalle a través de un comunicado que ustedes van a ver en pantalla también en el caso de Monteverde las acciones que están impulsando ¿verdad? hablan en el comunicado de la preocupación que tienen por la situación de 16 mujeres secuestradas políticas especialmente el precario estado en el que se encuentran y el aislamiento perdón que afecta a 6 de ellas hace solo unos días dice el comunicado estas valientes mujeres estuvieron en huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento y el respeto de sus derechos expresamos nuestra seria inquietud por su salud y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos por la liberación de ellas y las más de 90 personas presas políticas además condenan el cierre de las 27 universidades entre ellas la Universidad Centroamericana y el Incae así mismo informamos que este fin de semana representantes de 6 plataformas iniciativas pro democracia en Nicaragua sostuvimos una reunión en la ciudad de Miami Florida hoy hubo una conferencia de prensa para hablar de este encuentro Tamara Dávila se pronunció de esta manera leyendo el comunicado que da fe del encuentro y de lo que más o menos se pudo conversar informamos que este fin de semana representantes de 6 plataformas e iniciativas pro democracia en Nicaragua sostuvimos una reunión en la ciudad de Miami Florida el encuentro transcurrió el encuentro transcurrió en un ambiente esperanzador de buena voluntad y de un diálogo franco y respetuoso donde compartimos visiones sobre la situación de Nicaragua y las coincidencias que nos acercan para buscar una salida democrática y pacífica para nuestro país entre los acuerdos alcanzados destacamos el compromiso de realizar acciones conjuntas en los meses venideros sobre todo en el ámbito de la incidencia internacional fortalecer nuestros esfuerzos por un diálogo y para la colaboración entre nosotros para restablecer la democracia y los derechos humanos en Nicaragua le preguntaron a Tamara Dávila que junto a Juan Sebastián Chamorro estaba al frente de esta conferencia de prensa pero estaban participando según pudimos observar Manuel Orozco estaba también ahí doña Violeta Granera miramos también al ex canciller Norman Caldera conectados en la conferencia de prensa le preguntaban a Tamara Dávila la importancia del encuentro porque hay un tanto de desesperanza y esto viene a ponerle un poco de freno a las críticas de que no se informa lo que están haciendo veamos cuál fue la respuesta de la excarcelada y esterrada política definitivamente el haber podido sostener este encuentro entre liderazgos tan distintos y a veces dicotómicos incluso en las propias redes sociales pues se ha visto es un gran avance y es un gran avance porque estamos convencidos que y convencidas que la dictadura está cada vez cada vez más debilitada que necesitamos seguir trabajando para que para que ese debilitamiento continúe pero que haya mientras llegamos a ese punto hay una serie de acciones que debemos hacer conjuntamente también le preguntaban a Juan Sebastián Chamorro qué pensaba o qué planteamiento tenía ah no le preguntaban a Tamara Dávila sobre las sanciones si en el encuentro se habló de sanciones si van a presionar como Monteverde verdad y que es y si se habló con los que participaron en este encuentro sobre el tema de las sanciones porque en el documento que hicieron circular hablan de seguir presionando por la liberación de los secuestrados políticos del premio Sarajo para el monseñor Rolando Álvarez y para doña Vilma Núñez pero no se menciona nada de sanciones esta fue la respuesta de Tamara Dávila las personas que que cometen crímenes y que y que cometen actos de corrupción y que enjuician y que persiguen tienen que ser sancionadas la comunidad internacional no puede ver hacia otro lado probablemente se distraigan porque hay miles de países en el mundo que tienen problemas tan serios o más serios que los nuestros entonces nuestra labor es volverles a insistir en que la situación de Nicaragua sigue siendo sumamente pesada sumamente dolorosa y que y que son vidas las que están sufriendo por tanto las sanciones siguen siendo un mecanismo que vamos a seguir usando es decir que van a seguir impulsándolas no es que están descartándolas ni que están cabildeando según lo que dice Tamara Dávila en contra de las sanciones aunque ha generado algún tipo de inquietud una declaración que brindó Manuel Orozco de Diálogo Interamericano sobre el hecho de que no sea conveniente sancionar al ejército él dice que no está dentro de las primeras instituciones claves para lograr un cambio hay gente que piensa lo contrario y por eso ha generado de alguna manera inquietud este señalamiento a tal punto que hoy más adelante vamos a ver la caricatura de Manuel Guillén que se la dedica a Manuel Orozco miembro del Diálogo Interamericano y también que forma parte de la plataforma Monteverde Juan Sebastián Chamorro dice que el encuentro entre las seis plataformas o entre los seis grupos es un ejemplo de responsabilidad de cara a la demanda del pueblo nicaragüense y también es un mensaje de cohesión frente a la comunidad internacional el ejemplo que se dio a partir del viernes sábado y domingo y lo estamos informando de manera casi inmediata después de realizado este encuentro es una muestra de la importancia que nosotros le damos como agrupación espacio de diálogo político con la existencia de otras plataformas con las cuales tenemos muchas cosas en común así que en primer lugar es un mensaje directo a la población nicaragüense de que la oposición nicaragüense es coherente responsable unificadora y esperanzadora y en segundo punto frente a la comunidad internacional también estamos mostrando un mensaje de cohesión entre todos aquellos que se oponen a esta dictadura criminal que como sabemos ha cometido crímenes de lesa humanidad y el tema de justicia también es un elemento que une a cada una de estas seis de las seis plataformas indicaba Juan Sebastián le preguntaron también por el secuestro de Brooklyn Rivera en ese momento ya estaba también el tema de Nancy Enríquez la diputada suplente de Yátama y afirma Juan Sebastián que ambos se suman a la lista de secuestrados políticos porque la dictadura no soporta de ninguna manera acciones que vayan en contra de lo que ellos ordenan el arresto el secuestro de Brooklyn se da en el contexto de su participación en la cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas abordando el tema de pueblos indígenas entonces obviamente esto es una pasada de cuentas por la denuncia que Brooklyn seguramente habrá hecho en defensa de los pueblos indígenas sobre todo ahora que están siendo manipulados en sus estructuras de poder autonómico donde el régimen orteguista trata de suplantar los pueblos o las formas de poder de acuerdo a sus usos y costumbres de los pueblos indígenas y meterse en estos procesos autonómicos de la costa caribe así que claramente es un preso político es lo que informaban más temprano Tamara Dávila Juan Sebastián Chamorro y otros miembros de Monteverde que estaban en esa conferencia de prensa creo que si mantienen la comunicación abierta pues lógicamente los nubarrones que se han formado alrededor de ellos se disipan porque una de las críticas más serias que ha tenido Monteverde es el tema de la comunicación la mala comunicación que ha tenido al momento de brindar datos responder a inquietudes y el hermetismo y a veces el secretismo que da vuelta alrededor de ellos ojalá y que esta sea la tónica para generar si es lo que quieren mayor confianza en la población nicaragüense que está demandando como siempre yo veo positivo el encuentro déjeme decirle porque ahí estaban personas que que yo sé que yo sepa verdad van a disculpar no son sandinistas porque a Monteverde lo ponen como sandinista no la oposición sandinista ahí yo vi en el la transmisión que estaba haciendo Don Milton González que entró al hotel verdad y que trató de de hacer algunas algunas grabar quienes estaban presentes después entró otra persona que no sé quién es pero que miembro del tranque también y pude ver a Don Álvaro Somoza por ejemplo sentado en la reunión que tenían ahí también miré al doctor Henry Zelaya entonces yo digo estas personas que yo sepa no son sandinistas no me gustó debo decir que hay hay fronteras ahí que uno debe cuidar porque si bien es cierto una persona llega con un teléfono a tratar de grabar en un encuentro que es privado la forma en la que se le trata a esa persona me parece a mí no es la más adecuada con educación se le puede decir a la persona que no grave por favor que no es un evento que que se están interesados en ese momento en publicitar porque vieron ustedes después que esta se dio una conferencia de prensa y se dijo quienes estaban y que fue lo que hablaron pero creo que la forma en la que se le aparta el teléfono se le empuja la persona se cierra la puerta y se le se le dice que se vaya y que no está con autorización para estar ahí me parece a mí que es inadecuado como también es inadecuado tomarse el derecho de entrar a un lugar en el que no estás invitado y grabar a personas que no que no están definitivamente en autorización de hacerlo y aquí no me vengan a decir algunos que se trata de libertad de prensa y libertad de expresión porque ninguno de los que estaban haciendo esto es periodista ninguno pero por el otro lado también hay que tener cuidado en la forma en la que se reacciona frente a esto hay que tener cuidado hay hay un epidermis muy sensible y hay que tener cuidado hay que ser diría yo cuidadoso prudente porque en la medida que las cosas se vuelven o se tornan no violentas porque bueno es un acto de violencia pegarle un anotazo a un teléfono y cerrar una puerta y eso pero si se salen de los cauces de la normalidad creo yo que se prestan a críticas y don Milton tiene derecho a cuestionar como dirigente del tranque de Miami si está inconforme igual los que forman parte del tranque pero también tienen que respetar los espacios yo creo que ahí hay fronteras que se deben de cuidar se deben de cuidar porque a nadie le gusta que lleguen a un sitio a meterse y sin permiso de nadie dirán algunos pero están hablando del futuro de Nicaragua si pero entonces espera que venga que salgan y que digan lo que van a decir si no dicen nada pues cuestionar lo que se habló bueno que fue lo que dijeron de hecho se pasó la persona que está a la segunda persona que llegó al hotel la que le pegan el manotazo en el teléfono cuando se acerca a hablar con ellos les dice que se están negociando Nicaragua si se están repartiendo Nicaragua entonces yo creo que también depende mucho la receptividad que tengan los que están reunidos de la forma en la que los abordes y de nuevo no son periodistas son personas que forman parte de agrupaciones cívicas sociales políticas que tienen derecho a cuestionar claro que si lo tienen el derecho pero están los límites están los límites y hay que saberlos hay que saberlos respetar de los dos lados de nuevo porque nadie está en el derecho de meter un manotazo a nadie en el otro teléfono ahí creo que hay que hay que saber reaccionar y como les repito ahí estaba Álvaro Somoza ahí estaba el comandante Henry Zelaya que que yo sepa no son sandinistas verdad yo sepa no son sandinistas pero bueno es parte de lo que ocurrió en relación a Monteverde y lo que la reunión de otras cinco plataformas o con cinco organizaciones este fin de semana la tragedia de España es enorme digo la tragedia de España porque en España en Murcia este incendio que se dio en la discoteca una discoteca llamada fonda de milagros o fonda milagros ahí llegaron más de 20 nicaragüenses a celebrar un cumpleaños llegaron se divirtieron primero fueron a cenar y después fueron a la a la fonda milagros al amanecer se registró un incendio que acabó con la vida de 13 personas hasta ahora 7 de los que estaban confirmados como fallecidos son nicaragüenses entre ellos el cumpleañero una cosa dramática las personas que acompañaban al cumpleañero de nombre Eric Hernández estamos hablando de su hermano Sergio la mamá de ambos una señora de 60 años Marta Orfilia Landón de 28 años que era la pareja de Eric el cumpleañero un matrimonio de amigos Tania y John y un allegado de nombre Rafael una cosa trágica terrible que salgas a celebrar el cumpleaños de un amigo porque después de cenar parece que ya después de la cena y eso pasa muy comúnmente vamos a bailar y si está algo cerca una disco y en este caso estamos hablando de se le conoce como las atalayas a esa zona en Murcia y entonces entraron a la fonda de milagros el fuego inició al amanecer se extendió hasta otros lugares cercanos el teatre y Golden veamos se han decretado tres días de duelo en Murcia Pedro Sánchez el presidente de España se ha pronunciado lamentando la muerte de estos nicaragüenses y de otras personas que han fallecido otras nacionalidades entre los españoles también lógicamente pero los nicaragüenses eran de Chinander increíble lo que pasó ahí veamos como estaban reportando la docche este trágico incidente el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez ha trasladado el pésame a los familiares las autoridades creen que el número de muertos podría aumentar mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes desde el gobierno regional se han referido al incendio como una catástrofe y han anunciado que se hará todo lo que esté en su mano para atender a las víctimas y esclarecer las causas del suceso comenzar una comparecencia de prensa del alcalde de Murcia de José Ballesta en el que ha subrayado que aún se desconocen las causas que han podido provocar esta tragedia hay varios medios locales que abren la posibilidad de que haya podido ser un cortocircuito lo que comenzara las llamas lo que está claro según ha comentado el portavoz de la policía es que se va a tardar varios días en esclarecer lo que ha ocurrido y en recoger las pruebas necesarias hay que tener en cuenta que el incendio que se extendió a tres discotecas ha dañado las estructuras de los locales en los que está trabajando entonces lo que tienen que hacer primero los investigadores y los cuerpos y fuerzas de seguridad es asegurar esos locales y una vez esos locales estén asegurados garantizar la seguridad de aquellas personas que entren a trabajar y a partir de ahí poder resolver lo que lo que ha ocurrido este domingo por la mañana en una zona conocida como las atalayas de la ciudad de Murcia increíble nuestro pésame para esta familia nicaragüense que ha perdido a varios de sus miembros una madre sus dos hijos su nuera y conocidos debe ser terrible salir a a compartir con un amigo su cumpleaños y acabar en una tragedia como esta en España se han dado otros incidentes en los años 90 hubo otro incidente en el que murieron más personas pero este hecho funesto se ha convertido en el más catastrófico de la zona de Murcia en su historia que descansen en paz nuestros con nacionales que han muerto en este trágico evento en Guatemala Bernardo Arevalo ha denunciado que hay un golpe de estado en curso no lo quieren dejar asumir la presidencia después de que el pueblo guatemalteco votó por él el sábado la fiscalía de Guatemala asaltó las instalaciones del tribunal supremo electoral de Guatemala y se llevó van a ver ustedes una imagen las actas de los comicios que registran el triunfo de Arevalo los miembros del tribunal supremo electoral pelearon lucharon esta imagen que tiene en pantalla le dio la vuelta al mundo lucharon con fiscales y con la policía guatemalteca para que no se llevaran las actas pero al final no pudieron impedirlo es decir se encuentra en manos de la fiscalía guatemalteca del tal fiscal curruchiche el voto de los guatemaltecos Arevalo denunció que esto se trata de un golpe de estado en curso y que no lo quieren dejar asumir el cargo hoy como parte de este golpe en curso el ministerio público asaltó la sede del tribunal supremo electoral para secuestrar las actas que registran los resultados electorales con abuso y ostentación de fuerza usada incluso contra los y las magistradas electorales no hay duda de que el objetivo de estas acciones por parte del ministerio público lleva a la anulación del resultado electoral y a la destrucción del régimen democrático expreso mi solidaridad y mi respaldo a los magistrados del tribunal supremo electoral y hago un llamado para que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas acudamos en respaldo y apoyo de quienes han defendido el proceso electoral lógicamente que hay una mafia en guatemala que no quiere aceptar que bernardo arevalo nos guste o no nos caiga bien nos parezca o no sea el presidente de los guatemaltecos porque fueron los guatemaltecos los que decidieron con su voto mayoritario que así debía ser hay una mafia que ha estado gobernando guatemala y que está impidiendo o haciendo todo para impedir que arevalo asuma el poder el silencio del presidente alejandro guían matey es realmente ruidoso a tal punto que arevalo le dice señor que está haciendo usted para que la transición realmente se logre pronúnciese llamó también a los electos a los diputados a los alcaldes a defender la decisión del pueblo guatemalteco con su voto y al pueblo en general de manera pacífica le dijo tenemos que resistir para que esto que están planeando no se lleve a cabo al presidente alejandro llamatey le exijo que se pronuncie sobre el ultraje que se está cometiendo en contra de nuestras instituciones democráticas a los diputados electos a los alcaldes electos los exhorto a defender su elección la legitimidad de sus cargos y a defender el voto de sus electores y al pueblo de guatemala hago un llamado para que defendamos la democracia mediante la protesta y la manifestación pacífica en defensa de la democracia y de nuestros resultados electorales se supone que el fiscal curruchiche y los demás delincuentes que están tomando por asalto la democracia guatemalteca se llevan las actas porque hay irregularidades en las elecciones a estas alturas simplemente hay un plan una trama montada para que Arevalo no asuma el poder y esto es parte de la ola de acciones antidemocráticas de totalitarismo y de populismo que en Centroamérica está manifestándose de una forma realmente obscena es peligrosísimo lo que está pasando en la región no solamente en Nicaragua porque en Nicaragua hay una dictadura instaurada instalada y que quiere ser una dinastía en el resto de la región hay otras situaciones como esta de Guatemala que definitivamente deben deben ponernos en auto como centroamericanos ya no solo como nicaragüenses como centroamericanos y mientras tanto en Cuba ah perdón doña del gracias doña del que me está aquí recordando que ante esta situación Arevalo informó hoy que se comunicó con el secretario de Estado Anthony Blinken veamos lo que puso en su cuenta de X sostuve una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken en la que ha expresado la preocupación de su país por la situación en Guatemala intercambiamos y reiteramos nuestro compromiso para que prevalezca la democracia y se garantice el respeto al voto de las y los guatemaltecos así como por la así como por la mutua colaboración en crear oportunidades de desarrollo para el país y ahí miran ustedes la fotografía de Arevalo que tiene una videollamada con el secretario de Estado Anthony Blinken que también compartió en su cuenta de X sus puntos sobre el encuentro con el presidente electo de Guatemala nos reunimos con el presidente electo de Guatemala Bernardo Arevalo para subrayar nuestro apoyo a una transición pacífica del poder y el rechazo a quienes socavan la democracia esperamos trabajar con su administración para promover la prosperidad la estabilidad y la democracia en las Américas fue lo que escribió el secretario de Estado Anthony Blinken sobre esta situación delicadísima que se está registrando allá en Guatemala y en Cuba veamos cómo Jorge Castro activista de derechos humanos nos da en el siguiente minuto un panorama de lo que anunció el régimen de la chichincle de Raúl Castro Miguel Díaz-Canel para los cubanos en estos días que arrancan esta semana que arrancan hoy lunes esta semana el régimen cubano ha anunciado un estricto paquete de racionamiento ante la falta de combustible las medidas incluyen desde paralización de la industria paralización del transporte público el cierre de universidades el envío de obreros a sus casas cortes eléctricos de más de 6 horas y un estricto racionamiento de los alimentos que consume la familia cubana a pesar que la crisis económica ha sido crónica en las últimas décadas estas medidas han caído como un saco de sal sobre la espalda del ya cansado pueblo cubano y que ha tomado la información con desesperanza indignación contenida enojo y falta de confianza mientras los jóvenes cubanos buscan cualquier tipo de escapatoria para huir de la situación que han creado y al que han llevado el país los ancianos la generación de nuestros abuelos que fue la generación que más sacrificios hizo en nombre de la revolución de Fidel Castro y de las ideas comunistas pasan horas y horas en las colas del hambre tratando de comprar un pan con la pensión de 6 dólares al mes que reciben con la pensión de 6 dólares al mes los ancianos en Cuba hacen fila para comprar lo que puedan con eso 6 dólares que cosa hay en Cuba nada en Cuba y en ninguna parte es nada así está el panorama en la isla que muchos ponen como ejemplo de dignidad como ejemplo de una sociedad humanista como ejemplo de solidaridad como ejemplo de lucha definitivamente que el pueblo cubano lucha pero lucha por conseguir algo para comer para no morirse de hambre porque lo único que puede repartir el comunismo y el socialismo es hambre es miseria de eso no tengamos dudas y también para que los edificios no se le vengan encima definitivamente que sí antes de ir a la pausa y venir con Don Caniva Altoruño director de Darío Medios ya vamos a hablar de qué es Darío Medios Internacional recordarles que en la familia multiservice lo están esperando para que usted se convierta en un preparador de impuestos marque los teléfonos de la familia multiservices de North Miami y de Okichobi para que usted haga su consulta y sea parte de la familia se sume al equipo de la familia multiservices si es contador si es administrador de empresas acaba de llegar acá a Estados Unidos no se preocupe ya la chamba ya el trabajo ya la plaza la tiene asegurada si llama y cumple con los requisitos que la familia multiservices está necesitando que usted llene entre ellos que lea y entiende el inglés no tiene que hablarlo que lea y entiende el inglés y lo más rico de esto es que trabajaste desde tu casa no es necesario que estés en la Florida desde cualquier lugar de los Estados Unidos vos podés hacer tu trabajo así que hay que llamar a la familia multiservices y garantizarse la plaza para ser parte del equipo de esta gran membresía de la familia multiservices vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestro entrevistado el amigo licenciado Aníbal Toruño nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz